Oye, no tengo dinero para salir contigo, o si quieres mejor, mañana a ver qué tal me va en el trabajo. No te preocupes por eso, si no tienes dinero, puedes venir y vemos unas películas o platicamos en la banqueta. Yo tengo 40 pesos, podemos comprar unos chetos y un refresco para ambos. Lo que quiero es que vengas a verme, antes de que venga mi marido. ¡Hola! No sé si haya problema, pero estoy vendiendo pruebitas de embarazo positivas. ¿Para qué? No sé, pero de algo han de servir. Manden inbox y les contesto. Si les da penita, yo les mando mensaje. No está bien. Esta es de las cosas con las que debemos trabajar. Oye, solo quiero decirte algo. Te extraño un montón y quisiera una sexta oportunidad. ¡Bueno! Cuando te preguntan por tu ex, no sirve, se queda con el dinero. ¿Vas a querer alguna mojarra o suche? Oye, disculpa, no le mandes corazones, porfa, a mi marido. Está casado por si no te comentó. ¡Gracias! Solo le mandé mensaje para pedirle el menú. Apenas va comenzando su negocio y así trata a sus clientes. No te preocupes, amiga. No nos hace falta tu compra. Mañana te hablo. No mandes nada, ¿sí? Te amo. Buenos días. ¿Tiene desayuno sorpresa disponibles? Hola. Sí, ¿con qué dedicatoria? Gracias. Así. Quiero tres iguales. ¿Tres? Ya te mandé la pensión. Te recuerdo que es para los niños, no para tus cosas. Qué bueno que me aclaras que son para los niños. Ya los iba a usar para comprarme un coche. ¡Miserable! Todavía tienes el descaro de decir eso. Estás casado, ¿verdad? Sí. ¿Tú eres soltera? Sí. Si estuvieras soltero, te invitaría a salir. Lástima que no. Pero igual y podemos salir a platicar, ¿o ne? No me gustaría que tuvieras algún problema por tu esposa. Pues probablemente, no creo, la verdad. De hecho, me ando separando. Ya tengo tiempo que no estoy bien. ¡Ah! Y a otro perro con ese hueso. ¿No tienes novio? Obvio sí. Por eso te pasé mi número. Esto está emocionante. Siempre quieres ser el amante. Te voy a registrar como pinturas cómics. Deja cambiarme mi foto de perfil. Hay que adentrarse en el papel. Hola, tengo ganas de verte. Dile a tu esposa que vas a trabajar horas extras. ¿Otra vez? Te veo en el hotel de siempre y ahí llegando me pagas el taxi. Te extraño. Ella es una buena amiga. Les da baje a las amigas con los maridos solo para que vean que esos hombres no las quieren. Se sacrifica para desenmascarar a esos hombres. Miguel, ¿me puedes explicar qué significa esto? Estoy esperando tu respuesta. Amor, arruinaste la sorpresa. Quería llevarte este fin de semana y el motel ya está todo pagado y reservado. ¿Sabes lo difícil que es conseguir uno los fines de semana? Ponte algo sexy, bebé. Te amo. Amor, me asustaste. Ah, el amor joven. Ey, hola. Ya sé que no sabes quién soy. O bueno, a lo mejor ya sabes. Pero de todos modos te voy a decir. No sé quién eres. ¿Qué necesitas? Que dejes a Pedro. Llevamos dos semanas saliendo y dice que ya no te quiere. Pero no lo quieres dejar. Ya déjalo. Déjanos ser felices. ¿En dos semanas crees amarlo? Se ve que no lo conoces. No te preocupes. Sí lo voy a dejar. Pero hasta enero. Sí lo amo. ¿Y por qué hasta enero? Déjalo ya para que se venga conmigo. Lo voy a dejar en enero porque en diciembre le dan el aguinaldo. Y se lo va a gastar con mis hijas y conmigo. ¡Buena jugada! Hola, buenos días. Tú eres la novia de Luis, ¿verdad? Sí, buenos días. Porque la pregunta. ¿Quién eres tú? Yo sé que no me conoces, pero siento que ya es tiempo de que sepas la verdad. Ay, no, gracias. Así me gusta vivir engañada. ¡Adiós! Amiga, date cuenta. Te iba a decir que fuéramos a cenar mañana, pero va a estar llenísimo donde sea. El miércoles mejor. ¡Amiga! ¿Qué pasó? Conseguí el teléfono. ¿Cuánto te costó? En cuatro. ¿Cuatro millones? Nadie está hablando de dinero. ¡Ay, ahora ya entendí! Ten más cuidado con tus mugres y pon bien la dirección de tu casa, porque para la próxima no seré tan noble de devolver tus cosas sin destruirlas. No vuelvas a poner mi dirección. Fue un error de dedo y no entiendo como por qué te pones así. Tan fácil era decir que estaba equivocado y listo. Porque yo soy así, así que mejor mantente alejada. De verdad, no sé qué tengas contra mí. ¿Es amenaza? ¿Qué tenías esta mañana que estabas tan callada? Mmm, nada, normal. ¿Ok? Si quieres, me cuentas el chiste que te contó la tipa de las empanadas esta mañana, para ver si me río un rato, señor Sonrisas. Oye, ¿la puedo subir, bebé? Ay, amor, eso no se pregunta. Ya sabes que no. Una vez le pedí a unos amigos chorros que asaltaran a mi novio y le quiten el celular. Así podría ver si me era infiel. Resultó que sí era fiel. Me sentí re mal. Vendí su cel. Vendí su cel y con el dinero le compré otro. Quedé como buena novia. Esta güera está loca. ¿Te haces llamar amiga y le andas escribiendo a mi novio? Eres una doble cara. Le escribo porque tengo un hijo con él. ¿O se te olvida que era mi esposo y tú te metiste entre nosotros? Solo te pido que respetes maridos ajenos, ¿ok? ¿Qué percebes? ¡Está ocurriendo aquí! Dulce como marido recién perdonado. Hola, nena. El costo es de $750. Ambas piezas. Son un y talla. Oye, ¿y si quiero dos suéteres de hombre y uno de mujer? ¿En cuánto me saldría? ¿Dos suéteres de hombre o un infantil y uno de hombre? Dos de hombre. Es que tengo dos preciosos, pero no quiero comprar dos coordinados diferentes. B. Eres mi único chat y hasta fijado. Neta me importas. ¡Hey, lo dudo! Yo creo. Es la genética. Te digo. Mi papá... ¿Qué? También engañó a mi mamá. ¿Para mí? Sí, mi amor. Pero no comentes. No me gusta. No creas que por otra cosa, ¿eh? Sospechoso, ¿no les parece? Súbeme a tu historia. ¡Ay! ¿Dónde andas, amorcito? Te extraño, bebé. A ver si podemos vernos mañana. Ok, va. Eso espero. Yo te aviso, ¿va? ¿Y tu viejo no se dio cuenta que estuviese conmigo? No, para nada. Llegó tomado, llegué a la casa y después llegó y quería ir al baile. Fuimos, llegamos, se durmió y ni en cuenta. Mames, esa vieja no es para ti, wey. He visto a mi novia muy raro últimamente. A veces suele desaparecer horas y siempre es la excusa de que ando ocupada. Realmente es mentira porque nunca hace nada en la casa. Y no es tan expresiva conmigo, pero hoy 28, Día de los Inocentes, me escribió un texto larguísimo diciendo cuánto me ama y lo que estaría dispuesta a hacer por mí. El punto es que no siento que sea real, porque aunque sea su novio, demuestra más interés por otros chicos que por mí. Le voy a decir. ¡Que no se te ocurra! Yo mañana te veo en el trabajo. Te voy a dejar más seco que el lunch que te manda tu mujer. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Me engaña, dos veces. ¡Que ya, wey! ¿Quién está hablando de eso? Nadie, wey. No mames, eres bien cínico. ¿Por? Mi novio me comenta lo que me ando comiendo y tú le respondes, por dos. No te quieras pasar de listo. Amor, te lo juro. Yo no lo quiero. Fue solo un desliz. Él usó preservativo y fue rápido. No mames, ¿te casaste? Pues sí, wey. ¿Qué creías? ¿Que iba a rogar? No, mija, yo también merezco ser feliz. ¡Estupérdida! No mames, rodo. Terminamos ayer. ¡Más despacio! ¡Velocista! Sinceramente, a pesar de haberme besado con otro, yo lo quería a él. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito es dormir con tu novio! ¿Cuál? Ni tienes. No entendiste. Cruzaste la línea. ¿No? Entonces, aquí la pregunta, ¿por qué lo besaste? ¿Por qué? Para comprobar si mi corazón aún te ama y aún lo hace. Y eso duele. Duele saber que a la persona que amo de verdad ya no está conmigo por errores del pasado. Porque los dos descuidamos la relación que tuvimos y nos hicimos daño. Y de hecho él y otras personas me preguntaron de ti. ¿Por qué no te voy a ver a tu gym? Si aún estoy contigo. Que intente arreglar las cosas contigo. Pero ni tú ni yo aún no estamos bien. Sí, qué triste. En fin, eso me hizo pensar... Me engañaste tres veces. Solo jugaste conmigo. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Bueno. Ya llegué de la salida con mis amigas, mi amor. ¿Cómo te fue? Bien, mi amor lindo. ¿Sabías que eres lo mejor que me ha pasado? Te amo tanto, hermoso. Sospechoso, ¿no les parece? Mi amor, ya murió mi teléfono. Te escribo del teléfono de la recepción para que sepas. No te preocupes, tampoco respondas a estos mensajes. Te amo, mi amor. Me encantas. ¿Podemos hablar? Ya me hiciste daño. No. Necesito hablar contigo en buen plan. No fue la intención. Nada más necesitamos hablar entre nosotros. Ya fuiste ujete conmigo. Ya dejémonos en paz, por favor. Te dije que tenía TDA. Casi me mandas de nuevo con el psiquiatra. No fue mi intención contigo. Te ofrezco una disculpa. Y si quieres que te deje en paz, lo acepto. Nada más que sea ambas partes de aquí en adelante. Has estado haciendo ciertas cosas atrás de mí, como escribirle a la mamá de mis hijos y publicar cosas. Sí, tu intención también fue hacerme daño o lo lograste. Ya te desquitaste. Me destruiste. De nuevo te ofrezco una disculpa. No te pido que me perdones. Solo quiero que entiendas. ¡Mira cómo me dejó tu marido! ¿Por qué no me dijiste que estabas casada, Patty? Amor, perdón. Pero así te sigues viendo muy guapo, papacito. Está ardido. No hagas que sus acciones acaben con lo nuestro. También tú, pejo. No metiste ni las manos. Y eso que él no sabe pelear. Ay, no, rodo. No quiero que por eso se acabe nuestro amor. Podemos vivir algo especial. Pero estabas loca, bruja. Mi morra me prestó su cel para poner música en el Bluetooth. Y no aparece en mi Spark. ¿Alguien sabe por qué? Hola. ¿Sigues con ella? Necesito verte. De verdad te extraño. No me hagas más esto. Hola, ¿qué tal? A sus órdenes. Mire, en Facebook le mandaron unas flores a una amiga. Me gustó. Yo quiero enviar, pero el detalle es que no sé si fue su esposo. Ella se llama... No comprendo. Ustedes le mandaron flores y chocolates, pero no sé si fue su esposo, porque yo quiero enviarles. ¿A ella misma? Sí, pero quiero saber el nombre de esa persona quien la envió. Nosotros no preguntamos nombre. Entonces, ¿quién las pagó? No la quiero meter en problemas a mi amiga. Yo estoy en Canadá y sí me encantó su arreglo. Entonces, ¿cuál sería su pedido y para qué fecha? Buenos días. Disculpa. Si me manda el nombre de la persona quien le envió a ella el regalo, yo lo enviaría. Porque no quiero que tenga problemas, mi amiga. Sería para mañana. Buenos días. Mil disculpas. Esa información no se la podemos proporcionar. No, amigo. No. Oye, amor. ¿Quieres ser mi novia? Ya lo acabé. Te quedó muy hermoso, amor. Pero acuérdate que me prometiste que si te dice que sí, aún vamos a ser novios. Sí. Tú eres eterno, amor. Espero que me diga que sí. ¿Qué carajo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!